La pandemia deja en España 29.418 muertos y más de 498.000 contagiados hasta el momento, según los datos facilitados por Sanidad. Si se suman las cifras facilitadas hasta este sábado por las comunidades, el número de casos ya supera el medio millón. Por otra parte, el sistema de monitorización de la mortalidad diaria, llamado MOMO, que utiliza la información de mortalidad para todas las causas, recoge 44.959 muertes más de las esperadas en España desde marzo. En todo el mundo son ya más de 26.000 millones de casos y más de 876.000 muertos. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 360 65 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información.